Bien, el día de hoy vamos a aprender a crear una base de datos, tablas y relaciones de manera sencilla en SQL sin necesidad de estar escribiendo queries. Entonces empecemos. Vamos a ir en nuestro panel izquierdo, en el explorador, y vamos a darle clic derecho a nuestra carpeta de bases de datos y vamos a crear una nueva. En este caso le pondremos BD Mercado. Va a ser una base de datos de productos, sus categorías, marcas, todo lo referente a lo que es un mercado. Le damos OK. Expandimos nuestra base de datos y vemos que hay varias subcarpetas. Iremos directamente a la que dice tablas, le daremos clic derecho y vamos a crear nuestra primera tabla. En este caso vamos a crear una tabla de los productos que hay en el mercado. Entonces vamos a ponerle que tiene un ID de producto, que va a ser un entero. Y para establecer en una tabla que sea la llave primaria esta columna, seleccionamos en esta flecha y hay dos opciones de hacerlo. Mediante este botón que dice Set Primary Key, o bien clic derecho y establecer como llave primaria. Automáticamente va a eliminar la opción de que permita valores nulos, porque al ser llave primaria no puede tener datos vacíos. Después vamos a ponerle un nombre a nuestro producto, que va a ser un Varchar. Aquí definimos el tamaño de nuestro Varchar. En este caso lo dejaré por default en 50. Un precio, que pondré que sea un valor money. Y una categoría a la cual pertenece este producto. Que en este caso va a ser un entero. Más adelante les explicaré por qué es que estoy colocando un entero y no un Varchar. Vamos a guardar nuestra base de datos. O el avance que tenemos. Y pondremos que esta tabla se llama tabla producto. Y ahora vamos a crear, si exponemos de esta forma, aquí vamos a ver nuestra tabla. Y ahora vamos a crear nuestra tabla de categorías. Clic derecho sobre tablas. Vamos a poner una nueva. Y vamos a poner que tenga un ID de categoría. Que sea un entero. Lo definimos como llave primaria. Y va a tener un nombre de categoría. Tanto en esta como en la otra tabla. Vamos a guardarla. Tenemos que establecer que nuestras llaves primarias sean valores autoincrementales. Si ese es el deseo del usuario. Entonces para poder crearlo nada más seleccionamos nuestra columna. En este caso la ID de categoría. Y justamente abajo en las propiedades de la columna. Bajamos. Y buscamos esta opción. Identity specification. Y expandimos esto. Y le decimos que sí. Que el incremento sea de uno en uno. También vamos a establecerlo en la tabla de producto. Y le decimos que sí. Y listo. Automáticamente ya son valores autoincrementales. Ahora bien. Vamos a establecer la relación entre la tabla de productos y la tabla de categoría. Es decir que yo puedo decir que tal producto pertenece a una categoría en específico. Para poder crearlo. Vamos a nuestra tabla de producto. Justamente. En la columna de categoría que va a servir como llave foránea. La llave foránea. Es un dato que yo voy a poder encontrar en otra tabla. Para poder luego traerme de esa otra tabla datos que no se encuentran en esta. Aquí yo puedo decir que la categoría es uno. Pero no sé cómo se llama esa categoría. En cambio en la tabla de categoría sí que obtengo este dato. Entonces para poder traerlo. Necesito crear una relación mediante una llave foránea. Vamos a darle clic derecho. A la parte de categoría. A la columna de categoría. Y en la opción de relaciones. Le damos clic. Y agregamos una nueva relación. En la tercera opción. Vamos a ver si apretamos aquí. Que nos sale un botón con tres puntos. Vamos a darle clic a esta parte. Y vamos a seleccionar con qué tabla queremos crear la relación. En este caso. La llave primaria se encuentra en la tabla de categoría. Y en la tabla de categoría hay una columna que se llama ID Categoría. ¿Qué columna en la tabla producto posee el mismo dato? Y es el que yo pueda relacionar con la tabla de categoría. En este caso es Categoría. Porque pertenecen al mismo tipo de dato. Y es la llave foránea que yo voy a establecer. Le damos OK. Cerramos. Guardamos. Y para ver si está bien hecha la relación. Vamos a ir justamente encima de la subcarpeta de tablas. A la carpeta de diagrama de bases de datos. Le damos al clic derecho. Creamos un nuevo diagrama. Le decimos que sí. Y escogemos las tablas que vamos a usar para crear el diagrama. En este caso son dos. Categoría y producto. Que son las que creamos. Cerramos. Y vemos que el SQL automáticamente nos creó un diagrama. Vemos categoría. Producto. Y hay una relación en el medio. Entre. Las llaves foráneas. Las llaves foráneas. Cerramos esto. No lo vamos a guardar. Y ahora vamos a introducir datos. Por recomendación. Introduzcamos datos primero en la categoría. Porque cuando metamos los datos en producto. Si le decimos que el producto es categoría 1. Y no hay datos en nuestra tabla categoría. Nos va a dar un error. Entonces. Vamos a expandir la tabla. Vamos a actualizar. Y en categoría. Justamente encima de la tabla creada. Le damos clic derecho. Y vamos a seleccionar la cuarta opción. En esta cuarta opción. Vamos a poder introducir los datos. Vemos que el null de la id de categoría. Es de otro color. Porque nosotros ya lo establecimos como autoincremental. Entonces aquí no hay que escribir nada. Sencillamente diremos que esta categoría se hará. De verduras. Ve que automáticamente se agrega el 1. Aquí son frutas. Y aquí. Limpieza. Guardamos. Y ahora vamos a la tabla de producto. Vamos a la cuarta opción. Y vamos a comenzar a agregar productos. Aquí también como fue establecido como autoincremental. No tenemos que escribir nada. Nuestro primer producto le vamos a poner. Fresas. El precio. Vamos a ponerle 1000. Y la categoría a la que pertenece. Si vemos nuestra tabla de categorías. Que son las frutas. Es la categoría 2. Y le iremos 2. Vamos a la segunda fila. Vamos a colocar aquí. Apio. Le pondremos 300. La categoría es 1. Aquí jabón. El precio es 500. La categoría es 3. Y así yo voy agregando datos a la base. A la tabla. Y a decir de una manera fácil. Sin entender que estar poniendo un insert into table. Entonces de esta manera podemos crear una base de datos de una manera más fácil. Para concentrarnos más que todo en el código de consulta de nuestro Visa de estudio. Y ese sería el tutorial de hoy. Gracias. 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 Gracias.